El rey de España, Felipe VI, presidió el pasado jueves la comida oficial del V Foro Internacional de Turismo de Maspalomas, que se celebró en el Palacio de Exposiciones y Congresos Expo Meloneras, organizado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Maspalomas vuelve a ser centro de atención del turismo mundial en un momento extraordinario, en el que las Islas Canarias se han convertido, como se decía, en el primer destino turístico de Europa. Un hecho que evidencia la gran contribución de las islas verdaderamente afortunadas para situar a España como una potencia turística de primer orden en todo el mundo. Este éxito es sin duda producto del esfuerzo de todos los canarios. Estoy seguro de que este Foro Internacional del Turismo de Maspalomas, que cuenta con reputados especialistas de todo el mundo, con los que evidentemente les agradecemos su participación y presencia, va a seguir contribuyendo a dar respuestas útiles y constructivas a todos esos desafíos que afrontan nuestra economía y nuestra sociedad. Canarias se ha convertido en la primera región preferida por los viajeros europeos y San Bartomé de Tirajana tiene además el honor de ser el primer destino vacacional de sol y playa, en número de permutaciones en España, y el tercero del conjunto del país de las grandes capitales como Barcelona y Madrid. Somos estos pequeños territorios de sol y mar los que contribuimos al reconocimiento internacional de la marca turística de España, y también la base sobre la que se asienta la importante economía turística de nuestro gran país. Por eso le agradecemos, Majestad, su apoyo a este Foro Internacional del Turismo de Maspalomas. El reconocimiento implícito que la Casa Real Española le brinda al objetivo de este Congreso es espejo de la importancia que nuestro Rey le brinda al conjunto de la industria turística española. Marco Aurelio Pérez agradeció al Rey Felipe VI el valioso apoyo que la Casa Real ofrece al Foro Internacional de Turismo de Maspalomas, y el amplio y constante interés personal del monarca por la marcha y el devenir de la industria turística de este país, y su defensa y promoción como marca incomparable de un destino turístico diverso, moderno, seguro y amable.